por el triunfo de tu hija, que sea el precio que cuesta eso. Quiero utilizar eso que le estoy diciendo de la hija de León, Inver, con este caso. Miren este caso de esta joven, que el periódico lo destaca, estudiante de 19 años compite por alcaldía de Moca. Cuando yo vi el título, lo primero que yo dije, déjame ver de qué partido es. Entonces, primero, 19 años, pero tengo que ver de qué partido es que ella va a ser candidata. Cuando veo que de una vaina, partiduchos de esto, que lo forman vivos, tígeres vivos, con el objetivo de convertir eso en una mercancía, un partido mercancía, del cual sacan dinero, porque hasta la Junta le da dinero. Entonces, son partidos que necesitan llenar un listado de gente, y eso hace que cualquier muchachita, con un poquito de sueños acelerados, con 19 años aspire a ser, pero hay que ver de qué partiducho es. Eso no es lo mismo de ser candidata por virtudes humanas. Algunas veces no tienen virtudes. Algunas veces eso lo hacen porque no tienen gente. Y apareció una niña que sabe decir cinco oraciones, coordinada y se oye bien, y me doy cuenta de quién es ella, en el sentido que ella dice, oye, qué toleta de propuesta tiene ella, en su plan de gobierno. Dice la muchachita, que es un daño que le están haciendo a la muchachita. Deberían dejarla cuatro años más y decirle, estudia duro, administración y política, para que en cuatro años tú vas a tener 23, para que sea sólida. Y no sea por un partiducho, que lo que anda buscando es gente. Gente, no importa quién diablo sea, pero necesita llenar un listado para que la Junta Central Electoral le pueda pagar mensual lo que le da la Junta a los partiduchos y a los partiduchos. Entonces, ella dice, lo que más le preocupa es la inseguridad. Y para combatirla, iluminaré municipio y colocaré cámaras de seguridad por todos los lados. Diablo, qué propuesta. Esa fue la que hizo Ale, no sé cuántas cámaras. Ale decía que luces, luces, resolvía la vaina. Y dice que Ale está ahora para pasar a ser el síndico histórico. Es verdad que este pueblo está listo, muy listo. Señores, les decía a ustedes, que esta vaina, estos partidos son desgraciados. Esa muchachita ahorita deja de estudiar y se cree realmente la pobrecita que es una líder. Y lo que pasa es que estos partidos necesitan completar la lista para que puedan realmente la Junta decirle, ah, pues usted es un partido. Y ponen todo tipo de gente. Ya está muchachita. Ya yo estoy seguro que alguien ya no duerme hoy cuando se vea en el Nacional. 19 años, por ahí que ve de qué diablo, de qué partiducho. Creo que este, por favor, alguien que me confirme si este es el partido del exmilitar, del señor de Inéspre, de Ozuna, el hombre que lo han retratado una vez, lo retrataron, dando dinero en una campaña electoral. En ese entonces lo retrataron dando dinero cuando era del PLD, porque son transfugas. O sea que yo me gustaría, como este programa se ve en MOC, que aconseje a esa muchachita que se cuide de no creerse una cosa que ella todavía tiene edad para seguir siendo grande. No es que esto no tenga mérito, pero no es como el caso de la hija de León, Inver, que para poder conseguir licencia, esa vaina no es figureo, ¿no? Eso hay que bajarse. Entonces yo creo que estas cosas sí, lo que le hacen un daño, y ahorita esa muchachita así para arriba, y no hay noviecito que la vea. El noviecito lo primero que yo voy a ver es que le va a dar un tumbón. Mire, carajo, aquel osito. Yo, yo soy candidata a alcaldesa. Y le da un tumbón porque se le van los humos. Ahora, ser candidata de un partido, tú sabes quién se ha colado, pero quién le tiene que agradecer de por vida. Esta niña, la hija de Hipólito Mejía, Carolina, Carolina tiene su mérito porque tiene su propio lenguaje. Es una muchacha, pero no deja de tener un sello. ¿Sabes cuál es el sello que tiene Carolina? Que hija de Hipólito. O sea, tiene ahí una escalerita que le colocaron. Habría que ver, sin ser hija de Hipólito, si va a llegar al puesto que ha tenido. Todas esas cosas hay que tomar en cuenta. Y no es que quiero quitarle mérito, porque no soy de esa gente que quita mérito. Pero si no, que hay que reconocer la realidad para uno poder saber hacia dónde va la gente. Una llamada.